Le cometía la falta Mario Machado y el árbitro Filiberto Martínez decretaba la pena máxima. Vea, excelente el pase de Rivera y ahí, qué manera de cepillarlo, de barrerlo. Y no lo dudó ni un segundo el referee. Así comenzaba la jugada por el sector derecho por medio de Eder Moscoso. Vea, hasta hicieron brincar a Guillermo Estradela. Le mostraba la tarjeta María, luego una segunda y la tarjeta roja. Una tarjeta infantil de Mario Machado. Se iba a parar a Xavi García y vea, la mandaba al rincón. Y vea que estuvo a punto de desviar a Meme González. Así lo celebraba la turba. Los graderíos del doctor Ramón Flores Berríos. La toca Meme González. La termina de hundir. Se producía este cambio. El debut de Raúl Peñaranda con la camiseta de Fas. Estuvo cerca de debutar con gol al colombiano. Vea con qué potencia. No se quiso arriesgar Meme González en atrapar ese balón. Mejor la terminó desviando. Esa pelota quemaba. Vea con qué frialdad también golpeaba la pelota. El exaliencista. Vea Oviedo. El cañonazo. Y no contaba. Posición adelantaba. Y decía Álvaro Mizarla de Alfaro. ¿Por qué? Vea. Estaba adelantado. La posición adelantada del paraguayo Oviedo. Vea. Le pega con ganas. Pero lastimosamente no contaba. Vea. Vea.